Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, donde encontrarás el recurso que buscabas En esta ocasión vamos a estar haciendo FRP Bypass u admisión de la cuenta Google A este teléfono, marca LG, específicamente el modelo G6 Pero antes de comenzar, por favor suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores Y empecemos Lo primero que debemos hacer es conectarnos a una red Wi-Fi Vamos a comprobar que efectivamente Tiene el bloqueo de seguridad de Google, de FRP Les estaré mostrando dos métodos diferentes para estos dispositivos Dos métodos, este es el primero Y si efectivamente tiene el bloqueo De lo contrario nos diera la opción de admitir Vamos a dar atrás Vamos a ingresar acá Accesibilidad Y visual Vamos a activar Torback Y vamos a presionar los botones Volumen más, volumen menos a la vez Ingresamos a configuración de Torback Y vamos a apagar Vamos acá en ayudas y comentarios Y aquí vamos a escribir GAT Presionamos aquí Presionamos aquí Y nos dirigimos Acá En Información sobre la aplicación Damos acá Y una vez aquí Vamos a seguridad y privacidad Y damos aquí Perdón Acá Y luego Vamos a presionar en Rutas De Google Maps Una vez aquí Vamos a dar acá Administrar rutas Damos atrás Un paso Ignorar Aquí vamos a Comenzar a conducir Entendido Abrir Chrome Esperamos Google Si este método no funciona Entonces Vamos al siguiente Método Que es Sencillo Y más fácil Para Inicial Para Compartir Nos vamos Acá Dejamos presionado Admito Agregamos Cuenta Exchanger Damos acá Ok Siguiente Siguiente Confirmamos Permito Expert No Acá Siguiente Decide Dejamos Dejamos Amor 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 Gracias. Una vez hecho esto Vamos a darle a reiniciar al dispositivo Para apagar Y una vez reinicie Entonces vamos a presionar De la mano de emergencia Y dejar presionado mientras damos Seguidamente al botón de continuar Ya esto ha sido todo Solo nos quedará reiniciar el dispositivo A los valores predeterminados Ingresamos a ajustes Debemos tener un poco de paciencia Porque el sistema ha colapsado El asistente de configuración en especifico Y para cargar Normal entonces debemos esperar unos segundos Pero no más de un minuto Ya aquí cargo el sistema Y vamos a restablecerlo Desde el sistema para Liberarlo y correr cualquier error Que surja a partir de este método O procedimiento No olviden suscribirse Conéctense, denle me gusta Comenten y compartan para que este contenido Llegue a más personas, muchas gracias 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 Gracias